La Iglesia dicta las normas de lo que los cristianos pueden hacer o no con sus cenizas. Y las normas las ha presentado hoy el Vaticano. Son estas. No está permitida la conservación de las cenizas en el hogar. No pueden ser divididas entre los diferentes núcleos familiares. Se les debe asegurar respeto y condiciones adecuadas de conservación. No está permitida la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra o en el agua. Ni tampoco la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos como piezas de joyería. Cada vez son más los que prefieren ser incinerados que ser enterrados. A mí me gusta enterrarlo, a mí no me gusta quemarme, a mí quemarme, de eso nada. Cuando yo me muera me van a quemar. Prefiero incinerarme. Porque yo enterrarme de bajo tierra, aunque esté muerta no lo puedo aguantar. Yo no lo tengo pensado. Pero el Vaticano nos recuerda, la Iglesia prefiere la sepultura del cuerpo antes que la incineración. Pero si por razones legítimas se opta por la cremación, las cenizas deben mantenerse en un lugar sagrado. Si hasta eso ya se van a meter, ya apague, vámonos. Es decir, ni en el mar, ni en el jardín de casa, ni sobre el césped de nuestro equipo del alma. Caso es que te vas y te vas. Las cenizas de los cristianos en el cementerio.